Soy Marina Grisiu, integrante del taller El Enredo, que pertenece a la ONG Mujeres tras las Redas. La experiencia de la que soy fue un trabajo interdisciplinario con el Centro Cultural Parque de España de la ciudad de Rosario. Convocamos a mujeres, lesbianas, trans, travestis y diversidades para trabajar desde el autorretrato cuestiones de la autopercepción, de la identidad y la diversidad de géneros. El trabajo culminó con una muestra de autorretratos dentro y fuera del penal. Yo creo que la imagen de ellas bordando y charlando las hace visible en ese entorno. Los relatos que determinan su memoria y la trama de su historia emergen de cada puntada y la posibilidad de narrar colectivamente y la necesidad de escuchar sus relatos y encontrarse con actos. Deshilacha borda y desborda sus vidas recreando imágenes de hechos transcurridos por ellas. El hilo sucede a cada puntada y las conecta a su vida. Es una herramienta de visibilidad. Es una herramienta de visibilidad. Sus manos hablan a través del bordado. Soy María Blanco. Participo en el enredo en la cárcel de mujeres de la ciudad de Rosario. Inspito en el enredo en la cárcel. CC por Antarctica Films Argentina